Retornamos a nuestra unidad móvil, el ministro de salud está hablando con los medios de comunicación, escuchemos. Una respuesta, experiencia positiva, pero hay que recalcar que el ministerio de salud, sus autoridades van a siempre velar porque la población no sea perjudicada, no tenga que lamentar estos paros, no se tenga gente sin atención médica en los hospitales públicos, eso nos preocupa, nos preocupa mucho. Al igual que la seguridad social esté parando, es algo que debe evitarse a cualquier precio. ¿Cuál es la posición del ministerio de salud en torno a esta reunión? Ustedes ayer indicaban que se esperan resultados positivos y que no traigan opiniones políticas. Sí, nosotros nos han pedido que hagamos, que demos respuesta al petitorio que ellos tienen, hemos analizado ese petitorio, nosotros y vemos que el 90%, bueno, o más del 90%, bueno, son puntos en los cuales coincidimos y en los cuales creemos que podemos ir avanzando en pro de la construcción del SUS. Los temas médicos, los temas sociales, bueno, creo que no existe ningún problema, existe mucha coincidencia, solamente tal vez en los temas que tienen que ver con reivindicaciones de grupo, de sector, ahí existen algunas dificultades, pero hay que anteponer, creemos, ante las necesidades que se tenga como sector, hay que anteponer el bien mayor que es la población. La estabilidad es lo que piden los médicos, doctor, no hay condiciones también. Bueno, en eso estamos trabajando, por eso nosotros estamos dando respuesta, bueno, las condiciones creo que las tenemos, siempre lo hemos dicho, no le estamos a la gente ofreciéndole que le van a operar donde no hay quirófano, le estamos ofreciendo cosas claras, concretas, cosas que se pueden dar, sabemos que hay dificultades, queremos encarar la reforma conjunta, mejorar nuestros hospitales, equiparlos, dar más recursos humanos. Bueno, creo que eso ya sea una respuesta para la implementación del SUS. Así hay que ir avanzando, la gente no puede seguir esperando por atención, no puede seguir pagando por atenciones básicas de primer nivel, se le puede dar eso. ¿Qué trabajo resulta que una persona sea atendida por un problema de dolor de garganta, dolor de estómago, otro, un uñero, una herida? Los traumatismos, los accidentados que son atendidos hoy en día tienen que pagar, creo que se puede dar atención a esa gente y eso creo que estamos en condiciones de hacer. Gracias.